Luego de vencer en las urnas con casi un 88% de los votos, el reelecto presidente ruso, Vladimir Putin, realizó su juramento como primer mandatario de la nación euroasiática. Siguiendo el protocolo en medio de una lujosa ceremonia, donde fue acompañado por los líderes de la Duma, la Cámara de Diputados rusa, con mayoría a favor de Putin, el dirigente de 71 años, extendió su legado al frente de la Federación Rusa hasta el próximo 2030. Esta es la quinta ocasión que el líder ruso asume el liderato del Kremlin en un gobierno con poder sin límites, pero en conflicto con Occidente y con el gran reto de la guerra con su vecina Ucrania. Somos una nación unida y grande, y juntos superaremos todos los obstáculos, conseguiremos todo lo que hemos planeado, juntos venceremos.